¡Ven! 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 ¡Salud! ¡Bueno! ¡Ven! ¡Es la publicidad! ¡Ah, pero soy el teléfono! ¡Sí! ¡Se apaga la pantalla! ¡Sí! ¡Si le das clic a la pantalla, prende traerlo! ¡Me da menos lo suyo cuando te agrabe! ¡Qué increíble es el estabilizador! ¡El look! ¡Pero está en mi mano y todo! ¡El teléfono, el cable! ¡Sí! ¡Acto de normal! ¡Ay, amor! ¡Está saliendo! ¡Qué fácil! ¡Esa pose rara! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos otra vez con esto! ¡Ah, hoy bueno! ¡Sí! Ya cambiamos de escena. Tú sí, allá dice muchos, aquí no dice, ¿verdad? No. Allá sí. Uy, Keko, ¿tú sí? Como que no sé exactamente a qué se refiere todavía. Bueno, como el di, ¿tú sí? Como quieres saber, ¿tú sí? Como que tú sí la hagas.